El homicidio del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia ha ocurrido el pasado viernes y que aquí se le dio a conocer oportunamente en el espacio de la revista de La Una, conducida ese viernes por Javier Bravo. Era candidato a la alcaldía de Apaseo Alto por la coalición que conforman los partidos Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, José Remedios Aguirre. Se ha dicho oficialmente que este homicidio podría, por lo pronto es una línea de investigación que se sigue, podría estar vinculado a una red del crimen organizado dedicado al robo de hidrocarburos. Esto se comunicó de forma oficial en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes las autoridades de seguridad pública del Estado, encabezadas por el secretario de Gobierno el mismo viernes, por la tarde, Gustavo Rodríguez Junquera. En esa rueda de prensa en la que también no hubo participación federal, Rodríguez Junquera lamentó el homicidio, ofreció condolencias a los familiares y señaló que el candidato de Morena había sido detenido e investigado por el delito de homicidio en el año 2008. Se dejó así nada más porque después surgió la verdadera historia, más tarde, de cómo por ese delito José Remedios había sido exonerado y fue un homicidio en el que actuó cumpliendo con su labor de policía, privó de la vida a una persona que agredía con un machete a los parroquianos que salían de una iglesia. Posteriormente, en esta rueda de prensa, el funcionario estatal informó que recientemente Remedios Aguirre había presentado una denuncia, o sea, él era el denunciante, no el denunciado, esto es importante subrayarlo, y esta denuncia era por el delito de difamación contra algunas personas que propalaban la versión de que él pertenecía a un grupo dedicado al robo de hidrocarburos. Así lo dijo el viernes, este es un inserto de una parte de la conferencia de prensa. Unido en el paseo, el acto, del candidato por la coalición, juntos haremos historia a la presidencia municipal, José Remedios Aguirre Sánchez. Condenamos los hechos de manera enérgica y manifestamos nuestra solidaridad con su familia. Establecemos el compromiso para esclarecer los hechos, dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. No voy a permitir leer el comunicado que se trabajó hace unos momentos en el grupo de coordinación Guanajuato. El grupo de coordinación Guanajuato, que le entregarán los tres órdenes de gobierno, trabajará en el esclarecimiento del homicidio de José Remedios Aguirre Sánchez, candidato a la presidencia municipal de Apaseo del Alto, por la coalición Juntos Haremos Histórico. La Procuraduría de Justicia del Estado ha designado una célula de trabajo de la Agencia de Investigación Criminal para el esclarecimiento del caso. Las líneas de investigación que se tienen hasta este momento señalan posibles vínculos con grupos delictivos. Aguirre Sánchez denunció, él denunció, que fue señalado por formar parte del grupo dedicado al robo y venta de hidrocarburos. El grupo de coordinación Guanajuato intercambió información de inteligencia, lo que permite tener como hipótesis de participación de un grupo dedicado al robo de hidrocarburos, el que privó de la vida a José Remedios Aguirre Sánchez. Bueno, no eran suficientemente claros. La víctima no está vinculada, o aparentemente no está vinculada con este grupo, sino quienes atentaron contra él. Pero así se manejó, se manejó con ese tipo de lenguaje que no se usa, por ejemplo, cuando se trata de alguna víctima que está vinculada al gobierno, por ejemplo. Recuerdo el caso del ex presidente municipal de Pueblo Nuevo, cuando ocurrió su homicidio, no se manejaron este tipo de cosas. Se manejó con suma discreción, casi con opacidad. Bueno, y al respecto, hubo una respuesta rápida desde la Ciudad de México. La dirigente nacional de Morena, Yedcol Polensky, produjo una declaración donde afirma que el candidato a la alcaldía de Apaseo del Alto, por su partido, por el Frente, que conforme a su partido y otras dos organizaciones, fue insistentemente amenazado por agentes del gobierno de Guanajuato y de la presidencia municipal para que no se postulara. Polensky puntualizó que estas amenazas no fueron de muerte, pero sí se le advirtió que sería encarcelado. La dirigente nacional del partido, López Obradorista, fue entrevistada en la emisión del programa Perspectivas de la cadena internacional de noticias CNN. Ahí sostuvo que el entonces abanderado de Morena, el fallecido abanderado de Morena, le externó personalmente, había escrita que gente cercana al gobierno se le acercó para advertirle que no fuera candidato. Se resaltó ahí la cifra de 94 políticos asesinados desde que inició el proceso electoral, entre candidatos militantes o familiares de militantes. Entre estos ya figuró un contendiente de Guanajuato, Remedios Aguirre, en el contexto además de la violencia que ha asolado la entidad en los últimos meses. Bueno, y si alguien llegó tarde a todo este tema, fue el candidato de la coalición por Guanajuato al frente, el panista Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, quien esperó hasta el sábado para producir una declaración. Y ahí dijo que el partido político por ahí empezó. Bueno, lamentó la muerte de José Remedios, pero después dijo que el partido político Morena tiene que dar explicaciones, postular como candidato a Aguirre Sánchez. Y bueno, esto no suena muy coherente. Te matan y luego tú tienes que dar explicaciones, tu partido tiene que dar explicaciones cuando no se sabe todavía por qué. Bueno, esto produjo también respuestas desde Morena y desde otros espacios vinculados a ese frente político. Diego Sinoa hizo campaña el fin de semana con el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien visitó al Estado de manera muy rápida. Agregó en sus declaraciones que es responsabilidad de los partidos políticos revisar los antecedentes de todos los candidatos que postulan. La pregunta expresa sobre la criminalización que estarían haciendo las versiones oficiales de la persona de Remedios Aguirre, Rodríguez Vallejo respondió que se trata de un acto de transparencia por parte de las autoridades estatales. O sea, la muerte de este candidato sirvió para la polémica, sirvió para que cada quien se atrincherara en sus posiciones. Morena señalando que el gobierno tendría algo que ver y el candidato del PAN y el propio gobierno señalando que Morena tenía que revisar quiénes son sus candidatos, insinuando que podrían haber vínculos indeseables. Ricardo Sheffield fue el encargado de responderle a Sinoa Rodríguez Vallejo cuando aseguró que José Remedios Aguirre efectivamente tuvo un caso donde privó de la vida a una persona siendo policía municipal, pero fue exonerado hace 10 años también y perdonado por la familia de la víctima. Entonces, además acusó al gobierno de Miguel Márquez Márquez de filtrar y dijo nombres, dijo por medio de Juana de la Cruz Martínez, su coordinadora de estrategia política, filtrar información falsa a medios para re-victimizar al militante morenista fallecido. Sheffield agregó que Remedios enfrentó un proceso penal, fue concluido, fue cerrado y produjo finalmente su exoneración, su declaración de no culpabilidad. Todo se originó cuando en defensa de ciudadanos en la plaza principal de Apaseo, cuando además estaba atendiendo una responsabilidad de tráfico vial, un hombre en estado de veriedad que portaba un machete, persiguió a varias personas, las amenazó de muerte e incluso agredió al propio policía que era Remedios Aguirre, que no tuvo más remedio que disparar. Bueno, pues vamos, está Luis.